Supongo que viene el protector solar Otro tónico hidrato Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Chris, anti-envejecimiento Y hoy vamos a comenzar esta nueva sección que se llama Reaccionando a rutinas de skin care de famosos Pero antes, recuerda que si te gusta todo este tipo de contenido Estética, de belleza y skin care Pues no olvides de suscribirte Dame un like, activa esa campanita Así sabes cuando subo un nuevo video Empecemos Bueno, esperemos que la rutina de skin care de Billie Eilish Sea tan buena como su música Que es genial Bueno, esta bandita no es totalmente necesaria Pero es mucho más cómodo Obviamente trata de que no tengas nada Que te cubra el rostro Para que te lo puedas limpiar pues completamente Así que primer tip, vamos bien Big ol' forehead Fully in frame Because we don't want to miss any inch of my forehead So remove this face that I did earlier for the show I use these face wipes Principalmente todos estos pañitos que usan para desmaquillar Hay muchos que tienen alcohol Sí, o cierto tipo de fragancias Entonces están muy cuidadosos con lo que usan A mí personalmente me gusta muchísimo más Solo que sea con una micelar La pones en un disquito de algodón Y te limpias el rostro con eso Además que sale mucho más fácil también el maquillaje Y es una limpieza mucho más suavecita Obviamente nuestro limpiador facial Y si micelar lo consigues en el link que te dejo en la descripción Ya la busqué obviamente Este viva de Sousa Los Ángeles Y es una mascarilla fundamentalmente humectante e hidratante A base también de aloe y niacinamida Tiene muchos otros ingredientes Pero principalmente son estas dos Pero es una mascarilla bastante humectante Y por lo visto Vamos a ver qué tal es A ver si es muy oclusiva o no Bueno, miramos que es bastante oclusiva Yo a este tipo de mascarillas No se las recomendaría a pieles que sean O mixtas o grasas O que sean propensas a acné Pues porque vas a empeorar tu condición de acné Siempre, de hecho El mejor tiempo para tu rutina de skincare Es en las noches Nunca te recuestes en la noche Sin lavarte el rostro Límpiate el rostro Usa elementos activos Para tu tipo de piel Y vas a ver cómo lo vas a notar Tu piel te lo va a agradecer montones Nunca usen esos palillitos de extractores La verdad son muy traumantes para la piel Y muchas veces no es necesario para nada Me siento bastante bien ahora No me siento que necesito hacerlo en este momento Voy a usar un limpiador Y voy a usar un limpiador El limpiador que está usando Billie Eilish Principalmente es a base de ácido mandélico El ácido mandélico es un alfa hidroxiáceo Este tipo de ácido es muy bueno como exfoliante Para control o sebo regular Y control de hiperpigmentaciones Pero la verdad no es irritante para nada El ácido mandélico suele ser tolerado Por todo tipo de pieles Así que pues la verdad Excelente por este tipo de limpiador No, nunca hagan eso con su rostro No es necesario De hecho la limpieza debe ser muy gentil Muy suavecita Muy suavecita No es necesario que manipules de esa manera la cara Qué bueno que lo aprendió Con respecto a lo que dijo ahorita Billie Eilish De que no usemos agua caliente Sí tiene razón El agua caliente obviamente es mucho más irritante Entonces no se la recomiendo Pero agua totalmente fría O muy fría pues tampoco de todo De hecho es mejor usar un agua tibia O tirando a fría un poco Vas a estar bien Lo único que no le recomiendo es eso Agua caliente Este tónico que está usando Billie Eilish Principalmente tiene extractos pues de pepino De miel, ácido hialurónico Suelen ser bastante hidratantes Solo fíjense muy bien si van a usar un tónico Que no tenga alcohol La mayoría de hecho tienen alcohol Y obviamente es demasiado irritante Y ya estamos viendo que de pronto Hay muchos ya pasos en su rutina de skin care Vamos a evaluarla al final Pero ya desde ahorita pienso que ya Está incluyendo demasiadas cosas Principalmente tiene vitamina C Y ácido hialurónico Obviamente la vitamina C es excelente Para control del pigmento Y sobre todo como muy potente antioxidante Y el ácido hialurónico es de las sustancias Más hidratantes que tenemos Sin embargo ya estamos viendo como que muchas cosas Para hidratar la piel, ¿cierto? Hay demasiadas cosas en una Y no es del todo necesario Al final del video les voy a decir Cuánto cuesta cada uno de los productos Que usan Billie Eilish Y vamos a ver que no son para nada económicos Otra crema Vamos a ver de qué se trata esta de aquí Bueno, esta crema es una barrera igual Protectora Que tiene diferentes tipos de péptidos Y derivados botánicos Y es muy potente antioxidante Y nuevamente humectante Y bastante hidratante Ya estamos viendo que hay demasiada cosa Una tras otra Prácticamente haciendo el mismo efecto Pero continuemos Y miramos que usa muchísimo Nadie necesita hidratarse tanto la piel A menos que tengas una condición específica Pero para la mayoría pues no Supongo que viene el protector solar Otro tónico hidrato Nuevamente no necesitamos tantos productos Y de hecho todo lo que está usando Billie Eilish No está mal Son componentes excelentes Solo que está usando mucho de lo mismo Una tras otra De hidratación y de humectación Y demasiados pasos Mantengan las rutinas de skin care Supremamente sencillas Simples A veces solo necesitamos un producto en la mañana Que sea un activo Que sea específico para tu tipo de piel Y con eso basta La verdad no es necesario Tanto tipo de productos Y haciendo lo mismo Pero continuemos viendo Bueno es que un bálsamo para los labios Pero es importante que cuidar Los labios hay bálsamos Que vienen también con protección solar Que es fundamental también en los labios Y por cierto no sé si Billie Eilish Tiene relleno de labios Habría que analizar ¿Ustedes qué opinan? Es una crema corporal La verdad Es de vitamina A C E Potentes Antioxidantes Obviamente tiene bastantes tipos De aceites Es una crema bastante Emoliente Bastante humectante Bastante nuevamente Hidratante Para el cuerpo Ahorita les digo Los precios Por como la mencionas Que hasta me da ganas de usarlas Es muy importante Es cierto Es muy importante Toda la parte corporal En especial Cuello, escote Brazos Y con esto parece que terminó Supongo que no menciono Ningún tipo de protección solar Principalmente por marcas Supongo que había Algún acuerdo O algo Entonces no puedo mencionar La marca de protector solar Que usa Obviamente debe usar Algún tipo de protector solar Que no sabemos ¿Qué podemos decir De la rutina de Billie Eilish? No tiene nada de malo De verdad No tiene nada de malo Solo que hay demasiados productos Demasiados productos Y hay muchos componentes Que se repiten Uno tras otro Para la misma acción Entonces pues no es necesario No tengan ese tipo de rutinas ¿Cuánto cuesta esta rutina De Billie Eilish? Ya tengo los precios aquí Y vamos a mirarlo Entonces ella comienza con ese Viva de Sousa Todo usa de Viva de Sousa De esa compañía Los Ángeles Mask Esa mascarilla En vuestrante hidratante De 95 dólares Continúa con su limpiador facial De ácido mandélico De 38 dólares Continúa con el tónico De glicólico Y ácido láctico De 38 dólares Continúa con este hidratante diario De 55 dólares Continúa con esa crema protectora De 95 dólares Y termina con otro tónico hidratante De 38 dólares Y termina con su crema corporal De 150 dólares Para un total De 509 dólares Algo así como unos 2 millones De pesos colombianos Y pues no sabemos Otros aspectos Como el protector solar La verdad es demasiado Vuelvo y les repito No necesitamos usar Tantos productos Y menos Que sean productos Casi que repetidos Para hacer las mismas acciones No es necesario No va a haber Un beneficio adicional ¿Qué calificación le doy A Billie Eilish? A ver Si bien es cierto No usa nada que esté mal Y usa muy buenos componentes Y por lo visto De esa marca Usa todo de tipo natural Pero la verdad Son demasiados productos Que no es necesario Mantengan su rutina Siempre sencillas Con ciertos activos importantes Para tu tipo de piel Y vas a ver Cómo lo agradece Tu piel Y si les gusta Todo este tipo de contenido Háganmelo saber En los comentarios Para ver Y analizar Más rutinas de skin care De famosos Y si de pronto Tienes una piel grasa O mixta Y quieres saber Qué usar Pues te recomiendo Que mires el video Que te dejo Por acá Recuerda seguirme En mis redes sociales Y te espero La próxima semana Con un nuevo video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.